... Estamos en la Ciudad de México 24 de junio del año 2021 Expectativas ¿Qué te ayuda a lograr hoy? Hoy Yo le ayudo ¿Tiene miedos? Sí, creo que sí Miedos ¿Hay tristezas? Supongo que sí, pero no sé cuál es Pero supongo que hay tristezas Ajá ¿Hay culpas? No ¿Remordimientos? Ajá Sí ¿Remordimientos? ¿Culpas? ¿Hay complejos? ¿Cómo Pero de ahí en fuera? No creo ¿En la escuela cómo te fue? ¿La relación con tus compañeritas y compañeritos era buena o mala? No, todas eran buenas No, todas eran buenas Bueno, con el grupo de amigos con los que yo me acerco o me acercaba Todos fueron buenas Bueno ¿La relación con tus abuelos maternos cómo fue? Maternos con la abuela no me llevo bien ¿Y con el abuelo cómo la vas? Ay, él era el mejor ¿Y vive también? ¿Murió mi abuelo? ¿Cómo se llama? Leonardo Era buena la relación Entonces señalo con amarillo a Leonardo Y también a Evelia ¿Algo más? ¿Mi vista? Tal vez No sé, usted es la que me está diciendo Sí, hubo una temporada ahí en la universidad donde empeoró mucho ¿Estando en la universidad? ¿Qué universidad? ¿En qué facultad o en qué? Este... Upixa Del Politécnico Estando en la universidad ¿Qué estaba estudiando? Programación informática Estudiando programación informática Noté mucho cambio en mi vista ¿Y cómo te fue con ese estudio? ¿Terminaste o no? Ah, sí, ya acabé mis materias Y ahorita nada más estoy en proceso para titularme ¿Practicas alguna religión? No, creo que no ¿Has tenido algún sueño repetitivo? Sí ¿Qué? Mmm... Es que son... Son varios, la verdad no recuerdo uno específico Pero sí, sí tengo la sensación de... De que cuando despierto, de que ya lo soñé, ya lo soñé Incluso hace un par de veces ya llevaba como una semana con lo mismo Y no podía descansar por lo mismo Listo Entonces vamos a comenzar Cierra los ojos Ya sabes cómo es el proceso Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración psicoemocional Muy sencillo Muy sencillo Es un ejercicio de... Imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida Cualquiera Niña o grande Triste o con miedo Abuelo Leonardo O tu hermano Carlos Y al llegar a cinco Quiero que me digas eso que elegiste Para pensar O sentir Uno Dos Dos Siéntelo Siéntelo Si era de día o de noche Tres Cuatro Cinco ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Fue el día que murió mi abuelo Estoy en la muerte de mi abuelo ¿Y en ese momento están dónde? En su casa Estamos en su casa ¿Y estás grande o pequeña? Grande Estoy grande ¿Y el cuerpo del abuelo todavía está ahí cerca? Sí Pues te tengo una noticia Y es buena Y es buena El abuelo no murió Lo que estás viendo ahí Es el cuerpo El envoltorio El estuche Que utilizaba el abuelo Y ahora te podrás comunicar con el abuelo Espiritualmente Intuitivamente Intuitivamente Telepáticamente Salúdalo Y pregúntale ¿Cómo está? Y él responde en tu mente Y repite lo que el abuelo dice para que quede grabado No dice nada Te voy a mostrar cómo es la comunicación Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas con la boca Yo te diré cuándo ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermanos? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente ¿A tu mente llegaron las respuestas? Perfecto Así es como el abuelo te va a responder A tu mente Y yo le voy a hacer dos preguntas que acostumbro Abuelo Leonardo ¿Tu nieta Noemí ¿Es fea o es linda? Es linda Entonces díselo Que a tu nieta le va a gustar escuchar eso ¿Y es inteligente o es tonta? Trista Abuelo Entendí triste Ah, es lista Ah, bueno Dile a tu nieta que es lista Díselo Además de lista Y muy linda ¿Qué otra cualidad tiene tu nieta? No hay nada que no puedas hacer No hay nada que ella no pueda hacer Pues abuelo, dile eso a tu nieta ¿Te sientes orgulloso de ella? Sí Entonces dígaselo Abuelo ¿La quieres apapachar? ¿Le quieres enviar un abrazo psicoespiritual? ¿Qué dices abuelo? ¿Abrazas a tu nieta? ¿Alguna vez la abrazaste? ¿Alguna vez la abrazaste? Sí Entonces vuelve a abrazar abuelo A papá chatunieta Abuelo Abuelo Tú conoces a tu nieta mucho más que yo La viste nacer La viste crecer Lleva tus genes por todo ese cuerpo ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta? Noemi, repite lo que dice el abuelo para que quede grabado Que no me preocupe tanto No te preocupes tanto Abuelo, retírale el tanto Que no se preocupe Quítale el tanto ¿Y qué preocupaba a tu nieta linda y lista? No recuerdo ¿Me repites abuelo? No recuerdo Abuelo, ¿tu nieta tiene miedos? No que yo sepa No que yo sepa ¿Sabes si tu nieta tiene tristezas? Sí ¿Me puedes decir una tristeza que tenía tu nieta? El haberme perdido El haberme perdido Pues abuela Abuelo, muéstrale que tú no te perdiste Muéstrale que simplemente cambiaste de dimensión Que trascendiste a una dimensión en la que ella va a trascender también Dentro de 65 años Tú simplemente te fuiste primero Entonces explícale eso a tu nieta y retírale esa tristeza ¿Se la retiras toda o la dejas un poquito para que ella haga un llavero? No Si lo sabe Toda, toda abuela Muéstrale que tú no te has ido Que estás en otra dimensión Para que ella se sienta mejor, más tranquila ¿Le quieres dar otro abrazo? Noemí, ¿cómo te sientes con ese abrazo del abuelo? Noemí, ¿cómo te sientes con ese abrazo del abuelo? ¿Te está apapacheando? ¿Te está apapacheando? Ya no Abuelo, ese abrazo tuyo como que le gustó mucho a tu nieta ¿Le quieres dar otro? Ya le di muchos Muchos Entonces abuelo, mientras yo tomo café Dele muchos abrazos a su nieta linda y lista Necesitamos subirle la autoestima a tu nieta Apapáchala Noemí, ¿cómo te sientes con los apapachos del abuelo? Bien Me siento bien Abuelo, tu nieta tenía remordimientos, culpas ¿Qué remordía a tu nieta? Perder a las personas que quería El perder a las personas que quería Y fue que además de ti, ella creía haber perdido a alguien más Sí ¿A quién? Su mascota La mascota Abuelo, ¿y era un perro o era un gato o qué era? Un perro Era un perro Murió mi mascota Abuelo, haznos la comunicación con la energía de la mascota La comunicación universal es la telepatía Noemí, pregúntale a la mascota si está bien Y ahora vamos a hacer algo Vamos a suponer que el universo te va a dar hoy La concesión de un deseo Uno Te va a conceder lo que tú quieras Y te va a conceder el don de darle a tu mascota todos los años que quieras ¿Cuántos años le quieres dar a tu mascota para que siga viviendo? Los que tú quieras Es un deseo que te va a conceder el universo Piensa cualquier número Ninguno Ninguno Maravilloso Maravilloso porque así no pusiste a sufrir a tu mascota más años Pregúntale que si está bien en la dimensión en la que está ¿Qué puso en tu mente? Sí Que sí Ahora que sabes que sí está bien Ahora que sabes que cumplió su ciclo Ahora que sabes que trascendió a la dimensión a la que trascienden los seres vivos Y Sabiendo que tú también vas a trascender un día dentro de 65 años Retirás esa tristeza o la quieres guardar seis meses más Es suya y usted con su tristeza hace lo que quiera Si quiere guardela seis meses más o si quiere espere 65 años al gordo Que él se encarga de retirársela Que él se encarga de retirársela Usted con su tristeza puede hacer lo que quiera ¿Espera 65 años al gordo? No No ¿La guardas seis meses más y dentro de seis meses decides qué hacer con ella? ¿O la retiras de una vez? No, ya ¿De una vez? Sí Ah, yo sabía que usted iba a decir eso Yo pienso parecido Entonces retírala Tiene esa tristeza al basurero de las tristezas Barre toda esa tristeza con una escoba Que quede bien barrida Y donde estaba la tristeza coloca algo bonito Puedes poner libros Puedes colocar la alegría de leer Puedes poner un bosque Si quieres el bosque de la China Coloca algo que te guste donde antes estaba la tristeza Estaba ¿Qué estás colocando? Árboles Estoy colocando árboles Los árboles tienen hojas Los libros también tienen hojas Entonces coloca muchos árboles Y si quieres puedes poner árboles del conocimiento Tú sabes que las hojas de los árboles del conocimiento Son hojas Como de libros ¿Cómo quedó tu bosque? Lleno No, ese bosque quedó una maravilla Y si además a ese bosque le pone un arco iris nocturno De colores, luminoso, bien bonito Eso queda espectacular con esa luna llena Y esas estrellas ¿Qué colocaste? Nubes Nubes ¿Cuál? Nubes Coloqué nubes Ah, eso quedó muy bonito El bosque El árbol del conocimiento Las nubes Ahora con eso tan bonito en tu corazón y en tu mente Vamos a otro momento en el que anteriormente Te hubieras sentido mal con alguien o contigo No, nada que me moleste No siento nada que me moleste Ahora vamos a un momento con la abuela ¿Qué está sucediendo? Nada, no, no le gustan las mujeres No le gustan las mujeres Qué bueno saber que la abuela Ebelia es heterosexual Qué bueno Pero vamos a hacer un simulacro imaginativo Como hacen los bomberos Como hace la policía, simulacros Vamos a hacer el simulacro de que a la abuela Ebelia le gustan las mujeres Y voy a hablar con la abuela Ebelia Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres cambian Abuela Ebelia te saludo Y te hago tres preguntas que acostumbro ¿Te gustan las mujeres? No No te gustan Pues ahí sí pensamos muy distinto, abuela, porque a mí sí me gustan ¿Y por qué no te gustan las mujeres? A mi papá no le gustaban Porque a mi papá no le gustaban O sea, abuela Que tu gusto Es el gusto que era de tu papá O sea que A tu papá no le gustaban las mujeres Y si no le gustaban las mujeres, entonces ¿cómo se casó y cómo tuvo hijos? ¿Cómo te tuvo a ti? Eso ya me puso a pensar, abuela ¿Es en serio que a tu papá no le gustaban las mujeres? No, él deseaba tanto un hijo Y cuando fue pura hija Empezó Él deseaba mucho un hijo Ah, o sea, abuela, que tú te refieres es a las mujeres hijas No a todas las mujeres, sino a las nietas o a las hijas ¿A eso te refieres, abuela? Sí Abuela Vamos a imaginar que quitamos a las mujeres de la naturaleza Las quitamos Observa qué pasa con los hombres Desaparecen Desaparecen Porque de dónde vienen los hombres, no vienen de las mujeres ¿Quiénes tienen a los hombres nueve meses en el vientre? ¿Quiénes le dan el pecho a los hombres? ¿Quiénes le enseñan a caminar a los hombres? ¿Quiénes le enseñan a comer a los hombres? ¿Quiénes empujan a los niños en los columpios? No son las mujeres Entonces, abuela, le hago una pregunta muy sincera ¿Quiénes son mejores? ¿Las mujeres o los hombres? Deme su opinión, abuela Deme su opinión, abuela ¿O le pregunto distinto, abuela Perdona a su papá Por haberla rechazado a usted Por haber querido Más bien un hombre en vez de usted ¿Lo perdona? Sí Sí, entonces abuela Perdone a su papá Otro lo podrán llamar Biodescodificación Otro lo podrán llamar recuerdos ancestrales No importa el nombre Entonces abuela perdónelo Hasta ahora abuela Ningún hombre, ninguno Ha logrado ser mamá Ninguno En cambio abuela Usted lo logró Y su nieta Noemi Lleva sus genes Es su oportunidad De seguir viviendo, trascendiendo Dígame la verdad abuela Su nieta Noemi ¿Es linda o es fea? Es linda Pues abuela dígaselo Dígaselo Más vale tarde que nunca Decía Cantinflas Dígaselo Y su nieta Noemi ¿Es lista o es tonta? Es muy lista Es muy lista Pues abuela Se siente orgullosa De su nieta Muy linda Y muy lista ¿Usted quiere que su nieta La perdone Por no haberle dicho Estas verdades antes? No sé No lo sé Abuela Eso tiene solución Vamos a hacer algo Vamos al momento En que su cuerpo muere Y por lo tanto Ya no hay manera De cambiar nada Ya si se arrepintió Pues se arrepintió Porque ya no hay chance De cambiar Vamos al momento En que abuela Su cuerpo muere Y usted tiene que trascender Al momento En que ya no puede Echar reversa Mientras usted Muere abuela Yo tomo café Que se arrepintió Problema suya abuela Para que no se lo dijo Cuando estaba en vida Esperemos a ver Si algún día Les dan oportunidad De tener otra vida juntos En una vida futura Y ahí se lo dice Y le va a tocar Esperar muchos años Abuela Para que no se lo dijo antes Abuela ¿Cómo se siente? Libre Me siento libre Ahora que está libre Le pregunto ¿Está en la luz O en la oscuridad? Ahora que está en la luz Y que se siente libre Ahora que ha regresado A su esencia A su origen Ahora que ha dejado allá Abajo en la tierra A Noemí Para que la represente ¿Qué quisiera decirle Desde la luz A Noemí? Espérate 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 Despérate Despérate ¿Y de qué se tiene Que despegar Su nieta abuela? De lo que la tiene atada De lo que la tiene atada Abuela ¿Puedo saber Que tiene atada A su nieta? No No lo puedo saber Pero usted es la abuela Usted está en la luz Si la luz autoriza Usted puede desatar Hoy mismo a su nieta ¿Me ayuda con eso? No No puedo Yo no puedo Abuela Yo sí sé quién Déjeme un momento Abuela Leonardo Te necesitamos Ya la abuela Ebelia Dijo que le sucedía A tu nieta Necesitamos Un desatador ¿Nos ayudas con eso? Es tu nieta Linda Y lista ¿Y usted es el abuelo? Entonces abuelo ¿Qué hacemos? ¿La dejamos atada O la desatas? Hay que dejarla Ella se tiene que desatar sola Hay que dejarla Ella sola Es la que se tiene que desatar Pero abuelo ¿Eso es parte De su proceso? Sí Sí Pero le puedes Por lo menos Dar pistas A tu nieta De cómo desatarse No No Abuelo ¿Y tu nieta Está haciendo bien Su proceso? Sí Sí Abuelo ¿Qué cambio hay hoy Que se pueda hacer En tu nieta Que no sea parte De su proceso Y que tú le puedas ayudar Activa A tu nieta ¿Qué temausos? Sí No 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 Abuelo, estás haciendo reír a tu nieta ¿Qué le dijiste? Ella está haciendo todo sola No puedo hacer nada por ella Mi nieta está haciendo todo sola No puedo hacer nada por ella ¿Te sientes orgulloso de tu nieta? Sí Pues eso le sube la autoestima Entonces pongámosle esa autoestima bien, bien alta hoy a tu nieta Más alta que la autoestima de López Obrador Ella ya lo sabe Ella ya lo sabe Abuelo, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta A ver en qué le puedes ayudar ¿No le viene mal una ayudadita? Tenía miedos ¿Se los retiras todos o lejas algunos recuerdos? No, hay que dejárselos No, hay que dejárselos Abuelo, si le quitamos la coma Una simple coma Solucionamos la situación Si le ponemos la coma La frase queda No, hay que dejárselos Es decir, le ponemos la coma No, hay que dejárselos Abuelo, pero si le quitamos la coma Si la coma queda no hay que dejárselos Entonces abuelo, le quitamos la coma No Ay abuelo, es una simple coma Un ganchito así Con el lapicero Si se la quitas no la dejas trabajar Si le quitas la coma y no la dejas trabajar Es parte de su proceso Abuelo, por lo menos las tristezas ¿Le quitamos una? ¿Cuál? ¿Cuál? Usted abuelo es el que sabe Usted conoce a su nieta más que yo La tristeza Por usted haber trascendido a otra dimensión No, ya lo está sacando Ya ella lo está sacando Entonces, ¿qué otra tristeza tenía Tu nieta además de esa? No le veo nada ¿No qué? No le veo nada No le veo tristezas Solo esa De que el abuelo partió Entonces abuelo Vamos al punto siguiente Remordimientos, culpas ¿De qué se sentía mal tu nieta? Abuelo y... Eh, abuelo no Voy a explicar algo aquí abuelo Aurelio ¿Y por qué Estamos teniendo cierta resistencia Con Noemí? Se lo voy a decir de una vez Porque no fue ella la que pidió la terapia La decidimos Domenico y yo ¿Por qué? Porque el primer día ayer Vimos que ella no salió a compartir Se quedó ahí Dos Hoy salió a almorzar a compartir Porque yo se lo pedí que lo hiciera Entonces Domenico y yo sacamos en conclusión De que ella necesitaba algo de ayuda Y por eso La nombramos a dedo Y ahora les pongo un videíto de eso Entonces abuelo ¿Qué hacía sentir mal a tu nieta? En cuanto culpas Y ustedes vieron que ella estaba reacia salir Y esto es algo bien interesante lo que estoy haciendo Allá en ese salón de conferencias de la biblioteca Todo ese montón de gente Yo con la persona aquí Y yo iba explicando Y lo podrán ver en algunos videos Al público lo que estaba sucediendo Y la persona entendía Cuando me dirigía a ella Y cuando me dirigía al público Y yo no tenía que decirlo Pero a nivel inconsciente lo determinaba Entonces abuelo ¿Qué le causaba culpa a tu nieta? Abuelo, ¿tú nieta por qué ríes? No lo quiere decir Ella no lo quiere decir Abuelo, aunque no lo diga Realmente desde tu punto de vista ¿Es una culpa o es algo que no vale la pena? No, no lo vale Eso no vale la pena Entonces abuelo retirale esa culpa Aunque no diga cuál era Eso no vale la pena Abuelo, punto siguiente La relación de tu nieta con la abuela Ebelia ¿Nos ayudas a sanar eso? Esa señora está muy torcida Esa señora está muy torcida ¿Cómo así que esa señora abuela? Abuelo, es que la señora no era tu esposa Nos separamos Nos separamos Y está muy torcida Abuelo, ¿es personal o puedo saber por qué te separaste de Ebelia? Conflictos Por conflictos Entonces en ese caso ¿Qué le aconsejas hoy a tu nieta? No te preocupes ¿Qué? Que no se preocupe No te preocupes por ella Vamos al punto siguiente Y aquí si me vas a ayudar abuelo Necesitamos darle algún regalo ya a tu nieta La visión ¿Pides permiso a la luz? A los maestros Para sanar hoy la visión de tu nieta Sí Sí Entonces abuelo Ya que tiene el permiso de la luz Procede A limpiar lo que haya que limpiar Retirar lo que haya que retirar Unir lo que haya que unir Ajustar los músculos oculares Para que la curvatura del ojo Quede como corresponde Limpia la córnea El cristalino La retina Que esos ojos de tu nieta hoy Abuelo Queden como nuevos Para estrenar Porque a tu nieta le gusta la lectura Entonces abuelo Mientras tomo café Limpia esos ojos de tu nieta Retira lo que haya que retirar Aplique el bálsamo mágico optálmico Donde haya que aplicarlo Que esos ojos de tu nieta Queden más embalsamados Que ojos de nieta egipcia Ajusta lo que haya que ajustar Armoniza las energías Armoniza las energías que haya que armonizar Limpia Todo lo que haya que limpiar Barre lo que haya que barrer Ajusta la curvatura de los ojos Como corresponde Que enfoquen bien Que queden mejor que ojos de águila Así sea solo ese punto que logremos Suficiente Y yo pienso que el del abuelo También se va a lograr mucho hoy Con este encuentro Con este Y tú no de mí Ayúdale al abuelo a limpiar A retirar lo que haya que retirar Unir lo que haya que unir Ver lo que haya que ver ¿Cómo van? Hay mucha luz Ya hay mucha luz Y ahora que estás viendo Percibiendo esa mucha luz ¿Qué sientes? Cansancio Cansancio Y encuentra Qué fue lo que sucedió en la universidad Y retíralo ¿Cómo está quedando? Sigo buscando Sigo buscando Todo, todo lo que encuentres Retíralo Barre todo lo que haya que barrer Que esos nervios ópticos Queden brillantes, relucientes Que esa retina quede Como nueva ¿Cómo está quedando? Bien Bien Maravilloso, súper Dale las gracias al abuelo Tres ¿Cómo va? Todo está girando Ya todo está girando Describe todo lo que está haciendo el abuelo Y todo lo que está sintiendo Para nosotros saber Todo está girando Y no se detiene Todo está girando y no se detiene Cuando el abuelo termine Me dices Ya Ya Pues bien Dile al abuelo Que no se vaya todavía Porque vamos a hacer una prueba Dile al abuelo Que espere un momento Y tú vas a abrir los ojos Y vas a leer Necesitamos probar Hay mucha luz Hay mucha luz Wow Si se ve Si se ve Lo puedes leer Para que nosotros Escuchemos La hipnosis Es un estado De conciencia En el que Parecemos Estar dormidos Pero No nos damos cuenta De lo que está sucediendo Escuchamos todo Podemos abrir los ojos Y caminar Podemos responder Lo que nos pregunten Y salir del estado hipnóptico Cuando queramos Cierra los ojos Y le doy las gracias Al abuelo Y cuando ya te despidas Del abuelo Puedes abrir ya Normalmente los ojos Y recuperar El pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Muy feliz Del regalo Que el abuelo Te dio hoy Y de tu cuerpo Y de tu cuerpo Y de tu cuerpo Y de tu cuerpo ¿Cómo nos ves? Ay, qué intenso Nos ves más guapos Sí, hay mucha luz ¿Un poquito? No, todavía no, porque estamos grabando todavía Necesitamos que nos lea ¡Oh, carajo! No inventes ¡Oh, se vea! Así se mejoró bastante Mira, esta letra atrás es pequeñita ¿Puede leer ahí? Es pequeñita y está en azul ¿Lee alguna cosa? Aurelio Mejía, autor de libros de electrónica, informática, hipnosis Ha compartido su método de hipnosis en Dubái Suiza, Bélgica, Bruselas Ahora sí ¿Cómo te sientes? Ay, extraña Me siento extraña Y de aquella tristeza que antes sentías del abuelo ¿Ahora qué sientes? Un puff Puff Ajá ¿Desapareció? Sí Entonces fueron dos puntos Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las mimadas del abuelo A todas las apapachadas del abuelo les hago la misma pregunta ¿Permites compartir esta experiencia? Ay, changas No sé O le pregunto al abuelo Si usted me autoriza le pregunto al abuelo Bueno No pensarlo O yo la difumino, le pixelo la cara Bueno Bueno, entonces pixelada Entonces vamos a despedir esta grabación Estamos en la Ciudad de México Y es 24 de junio del año 2021 Estamos en el curso de hipnosis introspectiva Junio de la fecha que acabo de decir Entonces nos despedimos Hasta la próxima El aplauso ¿Cómo empezamos? Empecemos por narrar más o menos lo que pasó en la sesión Se vio que en la familia había discordia Debido a la abuela Cuéntanos tú más o menos de qué se trata Y luego qué sucedió Ah, pues Pues siempre hemos tenido problemas Bueno, toda la familia en común Pero Principalmente casi todos los problemas son ocasionados por la buena Pero este, ayer Ayer que llegué a mi casa Me estaba platicando a mi madre Que justamente el día de ayer Todos, todos los tíos se empezaron a hablar entre sí Para platicarse sus cosas Y como, como que liberar todo lo que traían adentro Pero, pues fue justamente el día de ayer Y fue justamente ese, ese tema con la abuela El mismo tema Que empezaron a hablar entre sí Los hijos diciendo Es la abuela la que nos desune Ajá, sí Y pues todo el mundo se, se empezó a hablar Empezó a platicar todo lo que les pasaba Y pues, pues fue, fue sumamente extraño Porque de por sí nadie se habla a cuestión de la abuela Nadie se hablaba Nadie se hablaba por cuestión de la abuela ¿Se vieron qué bonito? Cambio de roles Entonces, hacemos un corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!